Hola a todos, estamos de vuelta con The Binding of Isaac Repentance. Es hora de otro reto diario, vamos a probar. Estaba viendo que para esos de los 5 retos diarios ganados seguidos, no tienes que ganarlos todos los días. O sea, puedes tú no jugar un día y si ves algún reto que no te guste, no lo haces y ya. No sé qué tal está este reto, pero lo voy a intentar. Pero ya si veo así de que es The Lost o algo así, ahí puedo decir ya, no, este no lo voy a hacer. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Es Isaac, ¿no? Sí, es Isaac, ok. Tenemos el dado. Ahí está, luego, luego el tesoro. Veamos qué es el primer tesorito que sale. Vamos a ver... Si algún día derroto estos Diglets. Ok, es una mosquita extraña. No tengo idea que sea esta mosquita. Protector perdido. Ok, es una mosca que anda rondando así nomás sola. Ah, va andando alrededor del cuarto como si fuera un orbitante. Parece buen daño. El detalle es que coincidan con la mosca. Pero parece que eventualmente lo van a hacer. Ok. Bueno, mosca, protégeme. Protégeme, mosca. El juicio, interrogación. Me van a juzgar, tal vez. No sé qué haga, lo voy a usar. Ahí está, ok. Ok, ese tal vez debí guardarlo. Pero pues tengo el dado. Ahora, bueno, ya sé que la tarjeta del juicio, interrogación, es para poner la maquinita esta. Ok. Hola a todos, por favor, fórmense en una línea detrás de la mosca blanca y díganle hola. Así mero, muy bien. Qué amables. El mártir. Es bueno, pero no tengo dinero. Y esta barrita rosa, no sé qué sea. No sé qué sea. Boom, es eso. Ok, vamos a ver qué hay acá. Una maquinita de... Ok. Está pensando romperla, pero mejor... Eso, sigan la mosca. Sigan la mosca blanca, eso. ¿Esto qué es la alma? No, una runa negra. No sé qué sea eso. ¡Ese es! Dingle. Runa negra. ¿Te gustó tu runa negra? O no, es un... Es un Dingle rojo. Popis roja duele. Duele. Ah, mira, si no destruyo esa popis de en medio, va a estar la mosquita volando en medio. Y me puede ayudar en la pelea. Acércate, acércate a tu popis. Eso, eso, acércate. Y quédate ahí en medio. Quédese ahí en medio. En medio, no, aquí no. Eso. No sé si la mosca lo atrae también. Porque veo como que está tratando de pegarle a la mosca. Si es así, es súper bueno eso. Oye, ¿no está nada mal esta mosca? Me está gustando. Ok. A ver, ¿qué hago? ¿Me regreso a revisar si me falta algo? Tengo una bomba. Podré buscar el cuarto secreto. Puede que esté aquí. Si no, vámonos. Sí, sí está. Tenemos TNT y un cofre. Muy bien. Excelente. Sí valió la pena. Vámonos. Bajan, bajan, bajan. No recuerdo si hay algo bueno en la tienda con el dinero que tengo. Así que ya me voy. Vamos a la par del relojito. Pero como es el primer piso, me tarda mucho. Debería poder hacer el piso más rápido. El primero. Es un monstruo invisible ahí arriba. Trae el Stealth Camouflage de Metal Gear. Ah, ya me pegaron. Van a sacar la colección de Metal Gear. Estaba viendo. Y parece que por fin hay posibilidad de que saquen el Metal Gear 4 fuera de Playstation 3. Lo vamos a tener que esperar hasta la segunda colección. Porque están sacándolo en volúmenes. Volumen 1 va a traer que el Metal Gear Solid 1, 2, 3. Y los de Nintendo y de MSX y todo eso. Y dicen que el volumen 2 es el que puede traer el Metal Gear 4. ¿Ya era hora? Que se mete el Gear 4. Con retoques y todo eso se debe ver muy bien. Ok. Todavía no veo el cuarto. Todavía no veo el cuarto del tesoro. ¿Podrá estar aquí el secreto? No. Ok. Arañita, ve con la mosca. Acércate a la mosca. Es bonita y blanca. Y trae una aura poderosa. Es una mosca ultra instinto. Su instinto le dice que debe seguir la línea. Como cuando... Te pierdes en algún lugar. Y lo que te dicen es de que tú solo sigue la pared a la izquierda siempre. Y eventualmente regresarás a donde estabas. O algo así era. No estoy seguro de cómo iba esa frase. Pero algo así es. De que si te pierdes sigue... Sigue solo una pared hacia la derecha o la izquierda. No me acuerdo. Y eso lo apliqué varias veces en Minecraft y si funcionaba. De que no sabes dónde estás y a ver. Eventualmente... Te guiará el camino correcto. Eventualmente. Así como hemos llegado a la sala del tesoro. El cofercito. No, no me peguen. No me peguen. Bien. Tenemos aquí más moscas. Vamos a hacer una partida de puras moscas. Infesta. Y esas moscas siempre las tengo encima de mí. Ya ni sé. No sé si estas moscas van a estar siempre ahí conmigo. No parecen romper popis. ¿Serán protección de disparos? Si es así, estaría muy bien. Porque me están cubriendo casi totalmente. Sí, parece que sí. Parece que se comieron el disparo. Oh, está muy bien. Igual van a tener la puntería perfecta de pasar los disparos en medio de las moscas. Como el Antimatrix, digamos. De que eres muy bueno esquivando disparos. Pero al revés. Eres muy bueno absorbiendo disparos que no deberían de darte. No sé, esa trae una... Sí. Parecía que traía una moneda enterrada. No sé. ¿Qué es esta caja? No sé. Caja de alabastro. Una ofrenda sagrada. Ok. No sé qué sea eso. Esto. Haz de espadas. Convierte todo. Otro cofrecito. Y agarrar eso. Ah, ok. Agarrando un corazón azul se rellenó ese cofre. Oh. Será bueno tratar de llenar este cofre y sacar algún tesoro sagrado o algo así. Las espadas. Pues le voy a apostar a esto. Pero el problema es de que luego si me lo llevo y no tengo corazones azules me va a morir. Así que no. Dame esto. ¿Qué podrá ser? Un amigo raro. Random. Ok. Se me figura que ese objeto tiene potencial de ser súper bueno. Pero necesitarías como que tener objetos para que te den muchos corazones azules. Entonces no me quiero arriesgar. La idea es tratar de ganar. Al parecer solo hay que llegar al corazón de mamá. Así que no parece que vayamos a tener mucho... Como que muchas oportunidades, ¿no? De... A ver, cuarto secreto. No va a haber muchas oportunidades de... ¿Cómo se dice? De llenar ese objeto. A ver... ¿Estar aquí? No. Pues no. No estuvo ahí. Debía agarrar aunque sea esas monedas mejor. Ok. Aún nos... Igual Buzz Rush es no. Porque no quiero... A veces es riesgo meterte al Buzz Rush y tratar de ser más poderoso. Para nada. Y sí es... Sí tiene sus ventajas como todo, pero... Espérale. Quémese, 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 quémese. Casi tocas la mosca como debes, pero no. Ahí sí. No. Ok. Toque las flamas. Casi le doy con la bomba, pero no. Casi no es suficiente. Eso, collar de perlas. Y tenemos... Un amiguito. No sé qué hace, pero cuesta dos corazones. Así que no lo voy a agarrar. Vámonos. Debería ponerme a hacer mi tarea. Y ya saber qué son todos los objetos del cuarto de Satán. Bueno, en general todos los objetos. Oh, no. No sé dónde estoy. ¿Qué es eso? ¿Por qué está pasando eso? ¿Algo está electrocutando? Ah, el amiguito que tengo cambia. ¿Lanza rayos? ¿O qué? Ahora tengo un perrito Shiva. Tengo un Shiva Inu. Ahora vamos a agarrar este hongo. No sé por qué... Ah, las lágrimas del perrito dan electricidad. A lo mejor la... Ah, sí se me están quemando mis moscas. No. Hey, mis moscas. Me protegen, pero no por siempre. Parece que las lágrimas del perrito hacen electricidad. Entonces me imagino que a lo mejor este objeto que agarré hace que las lágrimas... Bueno, la mascota cambie cada piso. Al parecer. Y esta mascota parece ser buena. Ok. No veo nada. Ah, y puedes mojar objetos que no son enemigos también y electrocutar a todos. Como una cadena de electricidad. Ok. Bien. El dado, el dado, el dado está pidiéndome a ser usado y no lo uso. Estoy confiando en la partida. Estoy confiando en lo que me está dando. No alcanzo esta bomba. Digo, no alcanzo a agarrar lo que está ahí. Ok. Otro corazoncito. Sí, dámelo. No tengo bombas. ¿Dónde estoy? No sé. ¿Dónde estoy? Hablando de Metal Gear, esta canción es muy Metal Gear 2. Apuesto que nunca lo he dicho en ningún video de esta serie. Sorry, sorry. De repente no veo los objetos. De repente no los veo. Por acá están estos. Dejen de escupir mugrero ustedes. Llavecita. Por eso me gustaba cuando jugaba antes el Isaac, apagarle todos los efectos. Porque a veces la oscuridad no me ayuda mucho en revisar las cosas. Oh no, vómito. Vómito en líneas. Váyense. Le dije que no se comiera esos tacos. Por más baratos que fueran. No era una buena idea. Son baratos por algo. Pero también hay unos tacos que son muy caros. Y no valen la pena tampoco. Yo creo que depende de dónde los compres. Porque sí he visto tacos que... Que son muy buenos y no están tan caros. A ver, ¿tengo bombas? No, no tengo bombas. ¿Están reapareciendo mis moscas? ¿Eres reaparecen cuando mato? ¿O cada cuarto? ¿O qué será? A ver, a ver. Llave sí tengo. Ok, podría ver si cambio ese objeto que me da velocidad por otra cosa. Vamos a ver qué sale. Porque creo que el cinto ese sí te da velocidad. Y me siento... Como que no necesito más velocidad. A veces tener mucha velocidad me molesta. Au. Si fuera más veloz hubiera esquivado ese golpe. Bueno, voy a tener que decidir si agarrar el cinto o cambiarlo con el dado. ¿Qué me pegó? No vi qué me pegó. Maldita sea. Ahora sí tengo bombas. No sé qué es eso. Podría cambiarlo otra vez. Lo voy a agarrar. Voy a confiar en la suerte. Huevo misterioso. Inseminación. Inseminación. Algo decía. Algo así. No sé qué es eso. ¿Va a crecer un bebé raro conmigo? ¿Tengo que dejarlo que crezca? No sé qué es eso. A ver, podría agarrar aquí la bomba. Sí. A ver. No. No me regresó la bomba. Bueno, vamos para acá. ¿Qué va a crecer mi bebecito? ¿Y cómo hago que crezca mi bebecito? ¿Tengo que darle comida? ¿Tengo que darle corazones? ¿Tengo que hacer algo? ¿Para que crezca? ¿Ya agarré el tesoro de este piso? No, ¿verdad? No sé. Ya ni sé. No tener mapa no me ayuda en nada. No, lo rompí sin querer. Ah, bueno. Pipí. Váyase al baño usted, cochino. Váyase al baño. Póngase un pañal o algo a usted. Vale. Muy bien. Váyase con su mosca, amiga. No, no te alejes de la mosca. Quédate cerca de la mosca. Ay, ese ojo me pegó. No, lo vi. Ah, está creciendo mi bebecito. Ahora tiene corazoncitos. Ok. ¿Cómo creció? No sé. ¿Y se murió ya? ¡Mi bebé! No me digas que tenía que cuidarlo hasta que creciera por completo. ¿Por qué? Así de rápido crecen y así de rápido se van. Wow. Ok, a ver. No recuerdo si agarré ya el tesoro de aquí. Creo que no. Agarré el cinto, pero eso estaba en un cuarto de cofres. Entonces creo que no hemos agarrado aquí nada. Ah, ¿ese es mi bebé? ¿Volvió a regresar o qué? Ya ni sé qué está pasando. Ah, no, ahí lo tengo. Otra vez está el bebecito. No tengo idea de qué está pasando aquí. Un ojo. Moscas. Sí, queremos más moscas. Soy señor Don Mosca. La mosca. Soy yo. Soy el amo de las moscas. Es como Guppy, pero solo soy una mosca. ¿En qué me ayuda? No sé. Bueno, ¿en qué puedo volar? ¿Puedo agarrar todas las cosas que no puedo agarrar ahorita? Ya puedo volar. Fuera de eso, no sé en qué más me ayuda a ser el señor de las moscas. Pero bueno, al menos tengo unos ojotes muy grandes para ver mejor. A ver si eso me ayuda a ver las cosas que no veo. Como estas cosas de acá. Ok. Señor de las moscas. Tiene una mosca roja. Esa mosca roja hace mucho daño. Pero te tienes que acercar. Ahora no me acuerdo si había más cosas que podía agarrar como esto. Sí. ¿Y esto? A ver. Me falta un centavo más para esa cosa que está ahí que no sé que sea. No. No me dieron el centavo que me faltaba. No. 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 No sé por qué se me figuró como que era algo que no se había visto antes y dije a lo mejor lo puedo romper. No. Pensé mal como siempre. Por ejemplo, veo esas rocas las veo de otro color. Pero es la luz nomás, ¿no? No son más azules estas rocas. Se ve que sí. Solo es mi imaginación. Pero sí, me dijeron ya de que recuerde que tienen como que una marca como una tacha o como si estuvieran marcadas las piedras de que esta esta rompela. No tener mapa es hermoso. No tener mapa es lo mejor. Amo no tener mapa. Oh, sí estaba aquí. ¿Es acaso aquí el centavo que me falta? Sí. Y de sobra. Deme, deme, deme. Ustedes no son centavos. Váyanse de aquí. Ok, ahí está el secreto. Y ahora, ¿dónde estaba la tienda? Ya que no llevamos prisa voy a estar revisando todo. A ver, por acá abajo. Creo que estaba para abajo la tienda. Pero por ahí no. Ok. Estaba pensando que a lo mejor podría tener como que un block de notas o un pizarrón pequeño de esos blancos con algún no sé de que piso uno, piso dos, piso tres. De que ya hice esto aquí, ya hice esto acá. Tela de tarot. Veo el futuro. Templanza. Templanza. Ya sé qué hace templanza. Y me dio dinero de vuelta. Perfecto. Dinero invertido, dinero regresado. Viva la templanza. A ver, ¿estará el cuarto súper secreto acá? No. Ahora sí, vámonos ya. Ya puedo volar, señor don mosca. Vuela a la salida. Estoy cambiando de tamaño también cada que cambio de piso. Estoy siendo pequeño y grande. ¿Será algún efecto de la mosca también? ¿Hay moscas grandes y moscas pequeñas? No sé dónde estoy. Podía no tener mapa. Sí, mi cara cambia también cada piso. Sí, estaba ahí. Oh, no, es este cuarto. Oh. ¿Qué hacía esto? No, no quiero sacrificar corazones. Creo que era para que te diera para que salga un cuarto sagrado, ¿no? Pero pues como ya derroté al jefe, pues no me va a servir de nada y estaría sacrificando los corazones no más en vano. Así que vámonos. La meta es ganar el reto. Tenemos que ganar los retos. Quédate tu pastilla. Señor mosca, no necesita pastillas para divertirse. Ah, se me olvida que mis lágrimas no son transparentes para atravesar rocas. Yo vuelo, pero mis lágrimas no atraviesan como yo. ¿Una batería dorada o qué era esto? Atrae, ok, no necesito atraer nada. Le estoy disparando a mi mosca. ¿Que estoy jugando en modo automático o qué? Vamos a romper esto. ¿Cuánto llevo ya? Ah, ya. Ya van los 20 minutos. El cerillo. Vamos a llevarnos esto, a que me den más bombas. Imagino que para eso es. Espero no tener mala imaginación. Péguenme si pueden. No pueden con la mosca viviente. Yo soy la mosca. La mosca viviente. No tengo daño, pero tengo moscas. Eventualmente mis moscas me protegerán a la victoria. ay, no, mi mosca no me protegió. Ah, mira, mi bebecito evolucionó a popó o popis. No, mira, mi bebecito está creciendo y tiene una carita feliz acá. Entonces, ¿este de dónde salió? ¿de dónde salió ese? Ah, no, este bebecito es el que cambia de forma cada que cambia de piso, ¿no? Entonces, el otro... Ay, no me quité de ahí y aún así me protegeron mis moscas. Mis moscas me están protegiendo pero me las estoy acabando. Si supiera cómo funciona mi bebecito sería bueno. Mira, más moscas. Ah, no, pañal usado apesto. Ok, sí, es perfecto para una mosca. Pañal usado. Pañal usado. Muy bien, sí. Me parece bien. Ese creo que te daba más rango. No estoy seguro. Ush. Ah, sí, hace que los disparos sean más rápidos y más llegan... Ah, no, creo que no más hace que disparen más... como que más rápido, ¿no? Pero el pañal usado soy señor mosca, apesto. Si soy el señor mosca, tengo que apestar. Es que me voy a llevar el pañal. Tal vez sea buena idea llevarme esa cosa que era para disparar mejor, pero... No, hay que ir con la temática completa. Hay que ir con la temática. me asusta, me asusta mi popis. Explosivo. Ok, luego por acá está esto. Pero vuelo, no hay problema. Me falta todavía el tesoro. Pero vamos a ver qué hay. Oh no, es el abandonado. ¿Quién te abandonó? Se fueron de compras y te abandonaron. No, brimstone de la nada. Te odio. Siempre asume que hacen vómito el brimstone de la nada. Siempre asúmelo. El brimstone no me protege en las moscas. ¿Vas a hacer tu vómito? No. Y aún así... Ay, como odioso. Váyse. No le dio. Váyse, váyse. Es del otro lado. Me he portado bien. Me he portado bien. A ver. ¿Es un bebecito muerto? ¿Lo puedo cambiar por otro? No sé qué sea eso, pero lo voy a agarrar. Alma de Eden. Ok. Pero cuesta mucho usarla. Oh no, se me olvidó. A ver. El cuarto se queda siempre aquí. Tal vez pueda cambiarlo otra vez. Eso es, angelito. Sigue la mosca. Síguela, síguela. Mira, la mosca casi la mata. La mosca mata la cosa esta. No. Ah. La luz. A ver. Ah. ¿Qué hará el alma de Eden? Si me salgo, ¿se cierra la puerta? Sí, se cerró la puerta. Bueno, pues ya. Me llevé el alma de Eden sin saber. Ok. Y ahora, el alma de Eden ¿cómo se cargará? A una alma la puedes recargar con baterías. Espero que no necesite corazones azules para recargarse. Me imagino que sí porque tiraba ahí una carga y agarré un corazoncito azul ahorita, ¿no? Por eso estás cargando una alma con corazón de alma frijolito. Soy el frijolito. Empujón reutilizable. Ok. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Un frijolito reutilizable. Ah, lo hice mi amigo. Ok. Y aquí tenemos un bebé con una corona. La batería no recarga la alma, ¿o sí? Ah, sí la recarga. Ok. No sé qué haga el alma de Eden entonces. Pero si cuesta mucho usarla es por algo, ¿no? Ok. Bueno, vámonos. ¿Qué es la alma de Eden? A ver, piensa, piensa. Voy a llevar este popis petrificado. No estoy seguro si hace lo que hace pero creo que cuando rompes popis hace que te den te puedan dar dinero, ¿no? O algo así. Pastilla la voy a dejar ahí. Oh, ira. Ira, ira. Ira, la ira. Ira, la ira. Ira, la ira. ¿Por qué? Tanta ira. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué no puedes atravesar mi armadura impenetrable de moscas? Al menos de que lances vómito o brimstone o algo. Yo y mi armada de moscas sobrevivirán en esta partida diaria. Espero. A ver, ¿qué falta? Ya no no tengo a no sé si tengo bombas. A ver. Podrá estar cuarto secreto no creo que esté aquí o sí. Ah, sí estaba ahí. Ok. A ver, ¿podré entrar aquí en diagonal sin gastar llave? No, la verdad. Está hecho para que no hagas eso. Oh, un ojo. ¿Será el poliemos? Ojo de vidrio. Más daño, más suerte. Ok. Espero que no sea uno de esos ojos malos que no debo de agarrar. Espero. Pero pues si es suerte, debería tener suerte. Ok, vamos. Ya casi tengo el alma de cargada. Casi tengo el alma llena. Vámonos. ¿Qué sigue? Profundidades viscosas. Popis, 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 popis. Ah, no. Todos los popis me aman. Ah, ¿se saco moscas? ¿O es cuando me hicieron daño saqué moscas? ¿De dónde están saliendo esas moscas, azules? No sé. Y no sé si usar la alma de Edén en... ¡No! No sé si usar la alma de Edén en cualquier cuarto o esperarme a un jefe. No sé si... Hay que recorrer, recuerda, recuerda, ¿qué hace Eden? Eden era el que traía objetos random, ¿no? A ver, lo voy a usar aquí y a ver qué hace. Ah, ¿te da dos objetos? Oh, ok. Visión de rayos X y duele, no lo hace. No sé qué hace eso. Ah, no. ¿Por qué? ¿Por qué se cerró? Ah, porque hay pelea. Ok, ok. Dijo, ¿por qué se cerró la puerta? ¿Por qué? Hay monstruos, hay que matarlos. Ok, entonces el alma de Eden te da objetos random como si fueras Eden, ¿no? Cuando empiezas una partida. Suena bien. Si tuviera el dado sería aún mejor, pero lo dejé ahí. Yo ya no sé de qué dependa que la puerta se cierre y que a veces no se cierre la puerta. La puerta que se abre de Satán o de... o la puerta sagrada o lo que sea. revisa las piedras, todas se ven bien. Ok, vámonos. No entré al cuarto secreto. Estos geish están enojados conmigo. Creo que no juego su juego. Han pasado tantos años, Dema. Nunca me jugaste. Así que te odio. Pueden tener todo el cuarto lleno de vómito de sus cosas feas, pero no me van a hacer nada. Y aquí tenemos... Otro cuarto de estos. Ok. A ver. Excelente. Más llaves. Desperdicé una sin querer. Perfecto. No tengo bombas. Se movió medio raro, pero lo bueno es que no me pegó. Arañas psíquicas? Ah, no. Arañas y pekak. Ok. Y que lanzan bolas psíquicas. Ok. ¿Qué está pasando aquí? No sé. ¿Por qué una lanzó y pekak y la otra lanzó bolas psíquicas? ¿Por qué una es de otro color o qué? Cuando se mueren dejan un nido de moscas, arañas, lo que sea. Arañas. Ahí sí. Ahí sí. Eso. No tengo daño, pero vuelo. No. Aquí está el cuarto del tesoro. ¿Las moscas me aman? Porque soy el amo de las moscas. Sí, ¿verdad? Yeah. Ahí sí. Haga su trabajo, señora mosca. Yo, el dueño de las moscas. Yo soy la mosca y debes de hacerme caso. Bebé demoníaco, amigo torreta. Ah, este creo que está bueno. Creo que es el que cuando está cerca dispara y dispara muy bien. Dispara rápido. Creo. Algo sí me acuerdo. Tiene poco alcance, pero si tiene algo cerca, dispara y dispara muy bien. Ok, vamos por acá. Ajá. Hay que evitar incendios. Sobre todo si los incendios te disparan. Ahí está. ¿Qué es esto? Los enamorados. Alguien está enamorado aquí. Yo estoy enamorado de mis moscas. Ay, no sé qué me pegó. ¿Qué me pegó? No vi ese cofre. No vi el cofre. Ahí sí. ¿O qué me pegó? No se abre el cofre, sí. Wow. Ok, gracias por nada. Gracias por nada. Dispara muy bien el bebecito de cerca. Bomba troll. No, mataste a mi bebecito. A ver, este de los retos. Sí, vamos a ver qué sale. Wow. Para una bomba nada más. Pero el señor de las moscas toma el reto. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienen para mí? ¿Qué más tienen para mí? Ah, con que el señor Gish siga mandando sus armadas. Manden todos los que quieran. Algún día jugaré Gish. Algún día. Y una moneda. Yeah. Wow. Excelente. Valió la pena totalmente. mis lágrimas no hacen nada de daño. Bomba troll. Vájense. Vájense. Siempre que veo un cuarto sagrado tengo como que la esperanza de que sea el corazón sagrado. el objeto ese que está muy bueno que te da mucho daño. Lágrimas super sagradas no sé. ¿Va a ser tan difícil que te salga ahora? Oh no. Soy codicia. Soy codicioso. que ¿Crees que puedes atravesar mis moscas? descuento descuento de steam 50% en todo ese ojo se ve muy de poliamus pero no es el poliamus me engañan me ponen otros objetos que se parecen a otros objetos que recuerdo y no son llaves infinitas ok a ver todavía puede haber tienda ¿no? bajando esto podría tratar de conseguir corazones aquí a ver está el cuarto super secreto otra de estos debe de dar dinero ¿no? solo tengo una bomba así que lo siento se enojó ah con que así con que así está esto con que así está esto contigo ah dices no a mí no me a mí no me destruyes con una bomba ah no vámonos no te querés sí oye ese bebé está bueno al menos no me hace daño al parecer no me hace daño puedes romper acá eso muy bien eso rompa 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 ¿me puede hacer daño? no no sé no debería de tratar de comprobarlo pero parece que no creo que ya me hubiera dado algún golpe eventualmente si ahí me hubiera pegado también a ver voy a confiar en mis bebecitos a ver dispárame sí no me hace nada ok perfecto tengo bombas gratis rompe 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 todo eso eso mis bebecitas estoy orgulloso de ustedes el sol ok el sol el sol creo que te daba te rellenaba la vida y te revelaba el mapa pero pues ya tengo los ya tengo los lentes y todo eso a ver rompe esto tú rompe tú rompe usted lance sus IP caps y rompa cosas a ver qué sale pero del otro lado eso algo que no he visto desde que regresé a jugar es esas azoteas que salen del piso o si han salido es así de que una vez no más o algo así puedes disparar a la esquina no es que voy a tener que aprender a guiarlo a donde quiero que explote así a donde voy yo va caminando él y dispara hacia allá ok entonces así funciona esto véngase para acá y dispare para acá eso te faltó una piedra pero bueno hay que dejar a un sobreviviente para que cuente lo que pasó que recuerden que recuerden que deben de tener cuidado puedes disparar acá las llegas no más abajo vamos tú puedes a ver sé que no acá ok ¿qué me falta? no sé si gastarme las monedas ahí ya sé que todavía falta ah no ¿qué hice? le piqué la F de fullscreen a ver si no se hace el video feo esto por eso pero parece que no parece que sigue grabando a ver mejor dejen mejor dejen detengo el video ok no no pasó nada nomás como que se congela como que se congela la imagen un poquito y luego ya regresa a lo normal pero igual quise cortarlo por si acaso para no se vaya a reunir todo el episodio ah no este se va a quemar solo con sus flamas mis bebecitos me ayudan mucho soy orgulloso de ustedes la carnita de Meat Boy pues si eso siempre si es un de los del apocalipsis siempre va a salir eso siempre suelta carne de Meat Boy por eso tienes que tratar de conseguir cuatro vámonos según yo todavía debe de haber tienda aquí así que mejor mejor no me gaste el dinero oh no dulce con una navaja eso vayan por mi mosca vayan por mi mosca si vayan vayan ese gusano feo donde está aquí está ok pues ya mi bebecito que explota ya no y no sé qué es este parece como una marioneta está medio extraña no sé qué no he visto qué hace pero ahora tengo uno de estos aguanta mucho parece que sí aguanta eso vayan vayan a rodar a su muerte vayan eso muy bien hecho sigo orgulloso de ustedes a ver aquí no hay nada oh super codicia así de codicioso soy por no querer gastarme el dinero quédate en medio en sus ojos eso dispárale a mi mosca esa mosca me ha ayudado mucho yo pensé que no iba a servir pero no sabía que se guían a la mosca entonces eso es de gran ayuda lo voy a guiar a mi bebé que no le pegó muy bien eso deme ese dinero que no voy a poder gastar porque no hay tienda que es un centavo falso no recordaba que había centavos falsos bueno pues estás de suerte amiguito no hay tienda así que te voy a dar el dinero a ti más vale que me ofrezcas algo bueno la rueda de la fortuna ok hay más cosas en que gasto el dinero no vi que me pegó los picos esos de ahí ok bueno corazón es lo mejor que me puedes dar vaya ándale de eso estamos hablando a ver ustedes no ok se ganaron una bomba gracias por nada por acá abajo tenemos esto hay un cuarto con doble cerrajo con doble candado llave extraña que abrirá ¿quién sabe? es que necesito las llaves para el tesoro así que ¿por qué hice eso? así que voy a tener que esperarme a encontrar el tesoro y luego ya veo si abro esa puerta o no bien gracias otro ojo que no sé qué hace célula madre regenerate ok me regenero espero espero me cure eso exploten se hicieron mis amigas las moscas ah pues es que soy el amo de las moscas órale vénganse 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 moscas vénganse eso síganme síganme moscas protección fetal no mejor me regenero no explotan y aquí tenemos tienda no exploten qué es esto cabeza voodoo habitaciones malditas extras excelente justo lo que quería justo lo que quería más dinero ok necesito otra llave eh no qué más me gasto el dinero otra bomba vámonos máquina de donaciones pastillas las voy a abandonar no quiero cambiar mi suerte con las pastillas de un rato a otro parece que las moscas tienen cierta vida y cuando se les acaba la vida explotan ¿no? parece pero no veo que exploten de una ¿por qué tiene un...? tenía una una corona ¿es como que es el objetivo que tengo que matar? ¿o qué? no sé no sé qué es esa corona vayan por mi mosca y acá baterías excelente estoy enamorado ok ok ahora que me pegan lanzo esas lágrimas ¿será la protección? ¿no saben que me están...? ¿será la protección fetal? estoy enamorado por eso tiro mis corazones a la basura el único corazón que tengo no hay que no hay que gastar de más muy bien vamos tranquilos aprovechar lo más posible porque tenemos que ganar si gano esta sería la cuarta faltaría solo ganar otra más aquí está esto el reloj este bueno pues no tengo nada ¿de qué? vamos a llevárnoslo tal vez nos pueda ayudar en algo y aquí a ver ok este es el centavo que no puedo agarrar y ya vámonos está pensando el super secreto pero sí ya es este de acá ¡oh no mamá! ¿por qué me odias mamá? ¡no! lo hice mal momento ok bueno yo pensé que se congelaba pero no se hace lenta estaba pensando congelarla cuando el zapato baje completamente pero no me acordaba que no no puedes congelar los jefes solo los ralentizas ¡ah! siempre caigo me pegan de una manera u otra tienes que quedarte en el centro y quitarte cuando vaya a caer el zapatazo así así más velocidad menos estatura ¡no! ¡no! me pegó mucho no puedo regresar no no puedo regresar a ver si no tiro a la basura esta partida soy capaz matriz desgarrada para variar creo que es peor ¿no? ¡ay no! está todo feo ese bebé ¡oh no! está más feo ahora ¿qué es eso? ¿se ha congelado? no sé no sé qué está pasando se están poniendo dorados ¿por qué? ¡ah! es por mi bebecito que tengo ¿es Midas? ¿tengo un bebé Midas que se convierte en oro lo que le pego? parece ok yeah muy bien dinero que no voy a poder usar fuerza ok eso me va a dar daño ¿no? si lo uso ok ¡no! disparos por todas partes debe usar el reloj no veo mi vida para variar para variar no veo cuánta vida tengo ¡ah! ¡ah! este lanza ¡oh! casi casi me pega no he visto que disparaba para todos lados ¡qué estrés! no veo mi vida nomás de repente me voy a morir y ya ¡ah! más velocidad bueno salud completa bueno al menos al menos me curó eso confío en el espíritu de las pastillas porque como la vez pasada me fueron muy bien a ustedes deténganse por favor deténganse no se hagan lentos deténganse por favor bueno hacerse lentos también ayuda tiririrín ok por acá ¡ah! ¡no! ok ya vi que se desprende pedazos de carne y te siguen ok aquí está el jefe déjenme en paz por favor y aún así me pegó qué coraje me van a matar tal y como les digo cuando no te sientes confiado de explorar todo el mapa este ya aquí en esta parte del juego es de que no vas a ganar este sí se detuvo es de que solo le puedo pegar atrás si va maldita sea ok no se alcance vamos a ver la triste realidad de cuánta vida tengo va a ser un corazón nada más ay qué estrés voy a perder mi racha ah no tengo cuatro corazones ok ahora ¿por dónde estará mamá? ¿por acá? dispara de lejos dispara de lejos lejos y seguro tus lágrimas viajen a donde debas aunque se tarde va a estar lanzando huesitos mi bebecito ¿qué es? es un ojito cuadrado hay tantos bebés diferentes ahora nunca los había visto deténgase alto ahí popis ilegal registrada no tiene permiso de estar aquí usted no tiene permiso de estar aquí usted ah sí me pega aunque estoy detrás de todo eso lo malo es que ahora te pegan y te quitan un corazón completo también recuerdo que también recuerdo que ¿cómo se dice? algunos cuadros de esos de cubitos te pueden dar salud o algo así más velocidad no sé qué sea pubertad infestado ok sigo confiando en que los hongos algún día me van a dar algo bueno y no me dan nada ¿esta pastilla qué es? no sé más lágrimas menos velocidad de lágrimas ok experimental oh mira justo lo que quería ¿tienes algo bueno? no un gusano feo para eso ¿verdad? para un gusano no más ah es un objeto chupa sangre oh sí eso creo que está muy bueno me puedo quedar oculto y ese bichito va a chupar la sangre a los enemigos y me va a curar creo creo ¿les puedes ir a pegar o me tengo que acercar? creo que me tengo que acercar eso eso muérdelo muérdelo bebecito muérdelo cómetelo cómetelo eso sí me está dando vida es una pequeña salvación no no me dan corazones soy súper rápido eso me va a arruinar ok aquí hay corazones muy bien no debí gastarme las bombas ahí bueno bueno sí agarro de una vez diglets ve gusano mío ve gusano mío y ataca cómete a mis enemigos dije que vayas y te comas a mis enemigos ¿sabes qué? nada so coma coma gusanito yo vi ese compuerto y dije no me trolearon lo único que hay es un gusano allá abajo pero no he visto que era un objeto tenemos esperanzas otra vez parecía perdida parecía perdida todavía puede estarlo pero al menos ahora ya hay un poco de esperanza a ver por acá cómetelo cómete el gusano gusano come gusano eso ya me curó gusano come gusano tengo daño basura pero sobreviviré porque soy el señor de las moscas ¿qué falta? ¿qué falta? tú corazón podrido si ya estoy podrido para que quiero un corazón también entonces por aquí no era por aquí no era bombas bombas más bombas ¿dónde estaban esos bloques de oro? por acá no sé si me vaya a ayudar en algo pero pues lo voy a agarrar no salió nada ok más corazones sigan saliendo corazones no porque les digo que ser tan rápido es una maldición el colgado estoy colgadísimo ahí está mi gusano me está curando ay te amo gusano al rato te doy unos tacos bien ricos que te sigas alimentando por acá deténganse ustedes alto ahí el señor mosca necesita hacer una inspección alto ahí por aquí no era tampoco mascotilla pues por todas partes donde me fui no era así que es por acá arriba váyense váyense gusano cómete gusano so so coma se trabó usted ahí gusano te trabaste déjame te ayudo a salir sálganse todo ese gusano es la salvación muy bien ahí está el jefe y el cuarto súper secreto véngase 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 a la popis véngase a la popis véngase a la popis roja popis atrae a popis bueno no no se atrae solo está sacando más popis este no es el tipo que se avienta este no más está sacando y sacando y sacando eso vayan mis bebés ayúdenme a ganar faltas tú no más más dinero ¿de qué me sirven? no me lo puedo gastar al menos de que encuentre alguna máquina de pura suerte o algo el colgado era el que me hacía volar en un cuarto no más no sé si usarlo para ver qué hacía ah mira un cuarto de doble llave a ver pues ya estoy explorando significa que ya me siento más confiado de ganar será porque confío en mi gusano y mi gusano me va a ayudar a ganar cofres ok cofre número uno soy un bebé llorón así que me queda muy bien cofre número dos maldición de la torre oh no cuando me peguen me va a lanzar bombas cofre número cuatro luna doble ni idea ni idea de qué es eso tengo mínima idea vayan vayan mis bebés sálvenme llévenme la victoria perfecto otra cosa que ni idea bolígrafo mordido está goteando ok a veces dicen que la pluma es más fuerte que la espada vamos a llevarnos la pluma a ver mejor podemos escribir unos unos versazos al corazón de mamá ¿de qué le sirve al hombre tener tantos centavos si no hay ninguna maquinita en que gastarlos me cuelgo sí ok sí es el que te quita la cabecita ay aún así me pegó espero que te gusten mis bombas tú puedes Isaac tú puedes y si no puedes tus bombas lo van a hacer no me digas que va a perder no me salgas con tonterías de que va a perder agarra el maldito agárralo agárralo antes de que te exploten en la cara ella me iba a matar gracias por ver falta un reto más y ya tengo los 5 seguidos sale bye